¿Sí? ¿No ha sido una vez? No, no, a ver, venga, venga. Ahí está, ahí está, la patrita de la suerte. Pero prácticanos, ¿se formaron? ¿Qué lugar ya se han hecho? Yo, los días, nosotros, bueno, yo he estado con ellos, he estado con ellos, solamente yo he estado con ellos, con nosotros, el que se quiera, los 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 que se quiera. Pues ahorita ellos ya han visitado, no sé qué, yo te puedo decir, esto, Monterrey, el Francisco, han estado en varios lugares, pero pues ahorita nosotros no estamos, pues estamos, como hacen, en nuestra región, en la zona centro del país, y nos traen un sencillo de conocimiento, se llama esta quiche. Nuestra canción es el videoquip oficial, se llama Buscamos a Otra, Buscamos a Otra, es un poquito de la naturaleza, es de nuestro pueblo, y de qué se trata esta canción. Buscamos a Otra, o andamos con al de amores, o qué se trata de este tema, oye, más que nada, es como el amor, se trata de un señor, y de esa obra, una canción ahí, dedicada para el amor de tu vida, ¿verdad? No, casi, está nervioso, ¿verdad? Está nervioso, ¿verdad? Esto, pues, más que nada, le hice un tema, cuando nuestro, nuestro paisaje, nuestro paisaje, es que, pues, la desinción que sufrió otra muchacha, pues tiene que estar buscando. Otra, no, no, otras y otras, hasta luego. no, 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 no,